Este es un llamado a los que cambian el mundo inventándoselo, a los que se desafían a sí mismos, a los estudiantes eternos, a los adictos a saber más y más y más, los que están fuera de la caja por convicción. Ven, te vamos a cuestionar, vamos a poner tu mundo de cabeza y a moverte el piso, porque eres feliz desafiándote a ti mismo, porque nunca has conocido la zona de confort, porque siempre buscas más y más y más, porque tú ya estás en el futuro y el futuro del marketing lo construimos todos. Esta es tu revolución, una revolución sin límites. El marketing se está reinventando y tú eres parte de esa transformación. En febrero de 2016 llega a México Exma, la plataforma más grande de marketing de Latinoamérica. 12 speakers de 10 países del mundo. Más de 1,500 personas de todo el continente. 18 y 19 de febrero de 2016 en Expo Bancomer, Ciudad de México. Ingresa a exma.com.mx Compra ya tus boletos. Exma México. Salvemos el marketing.